Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias, como hemos venido a lo largo del año anterior y este recibiendo candidatos a la presidencia. Hoy contamos con la presencia acá en los estudios de don Rolfo Pisa, quien es candidato a la presidencia por el partido Nuestro Pueblo y que se mantiene visita en el cantón de Pérez de León. Bueno, don Rolfo, ya lo hemos recibido en varias oportunidades acá en los estudios en el set principal y hoy en nuestro set de política de votos Zona Sur 2022. Bueno, don Rolfo, usted ha pasado por Pérez de León varias ocasiones en diferentes puestos políticos en los cuales ha estado viniendo y me gustaría consultarle, ¿qué significa para usted Pérez de León en todo este tema de ya llegar nuevamente a la presidencia? Yo tengo una gran admiración por Pérez de León, debo decir que hay dos cantones que todos los cantones los admira uno en el país, pero hay dos cantones que siempre me han llamado mucho la atención, que son San Carlos y Pérez de León porque tienen mucho empuje, tienen gente muy emprendedora, que no está en el Valle Central, pero que han construido una economía y unas relaciones sociales muy interesantes y que tienen mucho empuje y que tienen mucho potencial, sobre todo por la gente, que al final es lo que demuestra que es lo más importante para el desarrollo humano y para el desarrollo de los países. Tengo muchos años de tener el gusto y el honor de pasar por estas tierras, de estar, tener amigos y por supuesto además de ver el compromiso con el desarrollo de la comunidad y de toda la zona sur, no solo del propio cantón de Pérez de León. Yo recuerdo, y eso lo traigo a colación a propósito de la importancia del liderazgo, había una señora, un grupo de gente, líder comunal, cuando yo estaba presidente ejecutivo de la Caja, que venía básicamente una vez cada dos meses a pedirnos un eváis, era aquí en Pérez de León, no digo el distrito porque si no ya sabrían, inauguré varios eváis aquí en Pérez de León en esa época y esa señora venía todo el tiempo a pedir para que hubiera un eváis en su comunidad y logramos hacer el eváis. Un año y medio después ya lo inauguramos de esas visitas y después de esa visita ella hizo una tamaleada, nos recibió a todos y después fuimos a otro eváis que tenía que inaugurar y la señora nos acompañó. Y en un salón comunal donde también había la par una cantina, había una gente tomando cerveza y empezaron a hablar peyorativamente de la señora, es decir, de decir cosas feas, esa vieja, quién sabe qué anda buscando y qué favor está pidiendo y otros insultos. La señora se puso a llorar. A mí me consta que no estaba buscando nada para ella, solo era para su comunidad, para hacer un eváis y llevar por primera vez un servicio de salud a su comunidad, su distrito. Pero ella se puso a llorar. Se sentía que el pueblo tal vez la recibía con ingratitud después del esfuerzo que había hecho. Ella pagaba los bus, pagaba los pases, se organizaba, hacía el viaje a San José, se sentaba horas para esperar tal vez la cita. Entonces, cuando yo la vi llorando, le dije, mire señora, eso le va a pasar en la vida. Cualquier líder político, líder comunal siempre se va a encontrar con la ingratitud. Pero yo le voy a decir una cosa por la que usted nunca debe llorar. Esos señores que le acaban de decir eso, que le acaban de comentar eso, esos señores pueden hoy vacilar con eso, pero nunca podrán hacer lo que usted hace, que cuando usted pase enfrente de ese eváis, de esa clínica, usted le podrá decir a su nieto que gracias a usted en esa comunidad, que no había médico, ahora hay un médico, y ahora hay un servicio de salud. Ellos nunca le podrán decir eso a nada, a sus nietos. Entonces, tómeselo como una valoración, porque eso refleja muy bien la vida política, la vida comunal, del dirigente comunal. Es muy probable que la ingratitud en el momento supere la alegría de ver resuelto un problema, un puente, una escuela, un colegio, un problema económico, un problema social, y que eso lleve al pesimismo a los dirigentes políticos y hasta pueda terminar llorando. Pero esa alegría de saber que usted ayudó a resolver un problema de su pueblo, de su país, de su comunidad, es más fuerte que cualquier otra condición. Siempre se me quedó grabado porque fue aquí en Pérez Celedón. También recuerdo que cuando inauguramos el eváis en Rivas, creo que hice el discurso más corto de la vida, porque el presidente y todos, se había atrasado toda la... y me dice, bueno, suba, don Rolfo, y diga algo. Pero está el presidente Rodríguez, y dice, pero dígalo en medio minuto. Entonces, uno puede decir, bueno, acabamos de inaugurar un eváis, les agradezco mucho, y aquí tienen ustedes en su comunidad. Y entonces tal vez hice el discurso más corto, de más cortas, así, público que haya hecho en mi vida también aquí en Pérez Celedón. Don Rolfo, como parte de esta campaña en la cual usted está participando, ya yo, bueno, hemos visto varias entrevistas donde le han consultado el por qué cambio de partido y todas las circunstancias. Yo más bien quisiera que nos explique, don Rolfo, la diferencia, porque me imagino que económicamente no es lo mismo estar en un partido que tenga una estructura, que tenga económicamente más recursos que un partido donde está empezando, donde es más difícil, donde hay menos dirigencia, donde a veces hay menos limitantes, hay más limitantes, pero hay menos militantes. ¿Cómo ha sido este proceso? Es verdad, y sí, es muy diferente, obviamente, pero al mismo tiempo me permite la libertad de, si gano las elecciones, si Dios y el pueblo así lo deciden, yo soy candidato a presidente y candidato a diputado de la provincia de San José, si Dios y el pueblo así lo deciden, me permite gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres, sin tener el peso de la carga del partido y de los compromisos. Más bien, me veo liberado de compromisos y puedo pensar quiénes son esas mujeres y quiénes son esos hombres que en cada puesto pueden brindar lo mejor de sí para sacar adelante este país, aunque vengan de distintos partidos y distintas corrientes. Eso no es muy parecido a lo que usted formó parte, don Rolfo, porque usted formó parte de un gobierno y de un un nacional, ¿verdad? Sí, pero todavía estaba mucho el peso del partido de gobierno, es decir, un partido grande, entonces la gran mayoría era del partido de gobierno y uno tiene que entender eso porque al fin y al cabo el presidente fue electo por el pueblo y él es el que tiene derecho a gobernar y llamó a alguna gente, yo dije que solo ayudaría en el primer año de gobierno y cumplí y al año me retiré voluntariamente. Escuchando a usted, don Rolfo, me queda a mí una duda, ¿el presidente tomó la idea del gobierno nacional porque alguien se lo propuso a una persona como usted o ya él tenía su propia idea de formar esto? Yo creo que no lo sé, pero yo lo planteé en el acuerdo con él desde la campaña, desde el 8 de marzo cuando hicimos un acuerdo, yo ese acuerdo se lo planteé a los dos candidatos, don Carlos tomó la idea y a mí me pareció que en ese momento era la decisión correcta, igual que al 80% de los que habían votado por mí también votaron por él. Es verdad que otros dirigentes no se sintieron cómodos en esa decisión y prefirieron votar por el otro dirigente, por el otro candidato, pero yo creo que en ese momento era indispensable para el país, era indispensable por cuatro razones principales, una, el tema de los derechos humanos, yo creo que fui el primero que estudió una especialidad en ese campo dos años en España, aparte del doctorado, y mi padre había sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces decir que se iba a sacar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos me parecía un exceso, con todo el respeto que uno puede tener para las personas, yo creo que él ha dicho después que no piensa eso, ya, el otro candidato, pero en ese momento el haber hecho esa afirmación a mí me parecía que podría poner en peligro una bandera por la que Costa Rica es reconocido en el mundo, la bandera de los derechos humanos, la bandera del ambiente, la bandera de los derechos humanos, la bandera de la democracia, son banderas que no tenemos derecho nosotros de renunciar, porque son parte de nuestra identidad. También además, porque creo que hubiera dividido innecesariamente a la familia costarricense, porque en toda familia hay personas con distintas preferencias, y entonces imagínese lo que es estar en una escena familiar, y que un sector sienta que el presidente tiene una vocación contra un grupo de la familia que tiene referencias. Entonces yo creo que más bien uno debería hacer todo lo posible por mantener la paz social y por mantener la unidad de la familia, más allá de las diferencias que existen en puntos de vista. Además de que había que resolver un problema de 18 años que no se avanzaba en el tema de las finanzas públicas. Y creo que ese avance fue significativo y nos va a permitir no tener que aprobar más legislación tributaria. Ahí discrepo el presidente. Me parece que en este momento el país no lo necesita urgentemente y que después de una reforma tan grande, después de una pandemia, lo que más necesita el país es volver a crear confianza, tranquilidad, estas son las reglas de juego, no estárselas cambiando, para que empecemos a levantar. Además de que creo que el próximo año 2023 podemos, con las medidas, cuidando los incos, digamos, podemos llegar a cumplir la meta que se pactó con el Fondo Monetario de tener un 1% de su pirávit primario. Don Rolfo, viendo todo el proceso de campaña, también hay otro punto que me ha llamado mucho la atención y es el uso suyo de la chota en las redes sociales. Algunas situaciones que ha generado hasta burla de algunas personas por comentarios en debate hace cuatro años. Diferentes situaciones, más bien usted las ha tomado como una forma de acercarse a los electores. Mire, yo volví a hablar con dichos por una recomendación de mis hijos en el 2014. En diciembre, antes de la campaña, los tres hijos míos me dijeron, papi, ¿por qué usted no habla como nos habla a nosotros? Yo me había acostumbrado a construir dichos y a usar dichos porque me parece que son metáforas que resumen a veces una forma de ser tomando en cuenta el pensamiento de la población, como piensa la población. Porque había, tenía unos cuentos que había escrito, una novela corta y unos cuentos, y en esos cuentos pues siempre había un pachuco, siempre había un campesino, y entonces usaba, entonces había que construir cómo hablaba las personas, y entonces yo me ponía mucha atención a ese tema para, era una época que estaba fuera de la vida política, yo pasé muchos años fuera de la vida política, y entonces esas, y de pronto algunos de esos dichos aparecían en esos cuentos, aislados, en boca de algún personaje. Hicieron muchos memes suyos en redes sociales. Sí, bueno, ya los otros sí, usted sabe que a veces a mí me recuerdan por cinco cosas, aunque le parezca extraño. En primer lugar me recuerdan por el apellido, porque tengo un apellido particular, porque o se confunde con pizza o se confunde con lo otro. En segundo lugar, por el cuento ese del enjuague bucal. Que ese es el más conocido. Es probablemente el más conocido, pero no, es más conocido por el apellido raro o particular. Que no es raro, es un apellido también muy tico, como el de casi todo el mundo. No en vano yo con Urbún, yo digo que mi tatarabuela era la hermana de Juanito Mora. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, el tercero era el no mienta, el cuarto son los dichos y el quinto el haber dado mi apoyo en la segunda vuelta a don Carlos Alvarado. Exactamente. Y entonces, bueno, es extraño, pero la gente lo conoce a uno por distintas cosas. A mí me dicen en la calle Don Pisa, porque claro, como la campaña decía Pisa, a muchos no se acuerdan que me llamo Rodolfo, entonces no le dicen a uno Don Rodolfo, sino que le dicen a Don Pisa. Y bueno, yo he aprendido a valorarlo. ¿Le molesta eso? No. ¿Oscar a un candidato presidencial lo usen para tanta chota, para cualquier cosa que pasa? No, si es, mire, si es de buena fe, me parece que vale la pena. ¿Lo tomo con tranquilidad? Sí, yo, digamos, yo no conozco el rencor, para ponerlo así. Yo nunca ataco a nadie. Usted no va a encontrarme en ninguna campaña hablando mal de un candidato. Además, a veces me llevan expediente, le digo, mire, guárdeselo, yo no me interesa. Yo me defiendo, eso sí. Si me atacan de algo, ahí sí le digo, no, mire, antes de hablar de mí, infórmese. ¿Por qué? Obviamente, tengo la obligación de defenderme, como cualquier costarricense. Pero, digamos que, terminada esa etapa de la defensa, al final, pues yo vuelvo a la vida ordinaria y espero que seguir construyendo relaciones, incluso con la gente que tal vez, en un momento, por presión, o sintió que tenía la presión de decir algo que no era lo más prudente o lo que no estaba fundado en la verdad. Don Rolfo, en todo ese proceso, que ha desarrollado usted esta campaña que hablábamos del tema económico, que es más limitante. Muy limitante. En comparación con otros momentos, también, que en algún momento era parte de las encuestas que lo ponían en los primeros lugares, ahora es al contrario, y también es, hasta en los mismos medios, las apariciones no son tan frecuentes como en aquel entonces. Como ser humano, ¿eso qué representa para usted? Mire, yo estoy acostumbrado a las batallas, batallas que creo que son justas en todas las circunstancias. Así me enseñó mi padre, así me enseñaron, es decir, las batallas en las cosas que uno cree debe defenderlas con valentía. Ojalá si tiene las condiciones, pero si no las tiene, también. Yo hice una campaña, mi primera campaña fue una pre-campaña, en la unidad tampoco tenía plata. Apenas llegué a alcanzar para inscribirme. Y pude hacer la campaña, perdí, quiero decir. Después, las circunstancias me pusieron a ser candidato a la vicepresidencia, después el candidato a la presidencia a renunciar y yo tomar, tener que levantar la bandera. Pero digamos que estoy preparado mentalmente y sentimentalmente también para dar una batalla en las condiciones en que en cada circunstancia se den. A mí no me preocupan tanto las encuestas, precisamente porque, como usted dijo la otra vez, todavía en enero, a mediados de enero, en las encuestas aparecía en primer lugar Juan Diego Castro, en la última campaña, en segundo lugar don Antonio Álvarez, en tercer lugar yo. Y ninguno de nosotros tres llegó. Quedaron a la segunda ronda. Así es que, digamos, mi experiencia dice, dice que no van por ahí los tiros. Que la población, la mayoría de la población, probablemente tome la decisión en estas dos últimas semanas y que un porcentaje muy importante tiene que tomarla los tres días antes. ¿Hay resentimientos con el Partido Unido Social Cristiano? No, yo no tengo resentimientos. No, yo no tengo ni resentimientos, ni remordimientos, no. Me parece que ya esa casa no permitía construir un gobierno como el que yo espero construir. Digamos, con las mejores... Sabemos que está con otro partido en ese momento. No, no, yo dije, pues, antes de eso, de que no iba, no, que no iba a participar, París una declaración, de que no, que tengo cariño a miles de social cristianos y el agradecimiento a 344 mil que votaron por mí la última vez. Pero no, yo prefiero cambiar de partido que cambiar de ideas. A mí me parece que uno debe mantenerse, y hay momentos, en la etapa en que vive Costa Rica, en este momento, necesita un gobierno que pueda gobernar, repito, incluso con un primer ministro o una primera ministra y que entre los dos nombremos un gobierno y que vengan representando distintos puntos de vista, no solo partidos políticos. Entonces, va mucho más allá, no de un partido que sea la base de un gobierno y que de pronto invite a seis, siete personas a formar parte de ese gobierno. No, no, que todo el gobierno sea de gente que quiere trabajar por el país. Mucho se le ha criticado a don Carlos Alvarado de la Unión Nacional que él promulgó porque muchos se han retirado o han surgido varias cosas. Porque probablemente, porque probablemente, al final, también es cierto que él venía con la bandera de su propio partido y tenía todo el derecho de sentir que fue su partido el que ganó las elecciones y que los que no éramos de ese partido pues éramos invitados a ayudar pero al fin y al cabo yo no creo que ese fuera el sentimiento del presidente, yo creo que era más de gente que legítimamente puede pensar que porque vienen. Por eso mismo un partido nuevo tiene esa ventaja que no va a tener ese resentimiento porque todos vienen de algún lado pero ya cuando usted consolida un partido ya la gente empieza a pensar no, aquí hay que tener pedigrí, aquí hay que tener sello, cuántos años si ha puesto banderas y no ha puesto banderas pero entonces a la hora de conformar un gobierno eso limita mucho. Más bien yo estoy más contento de levantar una bandera sabiendo que podemos conformar un gobierno obviamente tomar en cuenta a gente que es muy capaz del partido sin duda pero también de otros partidos porque no tengo esa limitación. Don Rolfo me decía usted bueno va también por una candidatura a una diputación ¿qué pasaría si no llega a la presidencia? Llega a la asamblea legislativa pero el que queda como presidente o presidenta del país lo llama a formar parte del gobierno yo tendría que ayudar más bien desde la asamblea legislativa porque esa sería la función que me designó el pueblo yo siempre ayudaría al país a mí me podrán criticar ¿se rechazaría una opción? Sí porque me parece que mi tarea si el pueblo me eligió para presidente yo ejercer como presidente y si no quiso elegirme para presidente y quiso votar para diputados por mí yo también me debo a mis electores es distinto cuando usted no fue electo pero si yo soy electo para ser diputado voy a cumplir mi función de diputado y yo de todas maneras yo siempre ayudaría a defender los valores costarricenses ser críticos si hay que ser crítico pero nunca a ponerle palos a la carreta sino más bien a buscar cómo encaminamos la carreta por el camino costarricense y que va a ser muy difícil don Rolfo porque es un si la asamblea ahorita está muy dividida por la cantidad de partidos tenemos ahorita por ejemplo solo la provincia de San José 29 partidos políticos diferentes que están luchando por llegar a la asamblea legislativa verdad si pero no va a ser tan diferente porque fíjese que esta vez llegaron 7 u 8 y al final eran como 22 fracciones así que al final en la práctica si al final se dividen en el curso de la vida legislativa no yo creo que uno debe trabajar por el país siempre a mí me podrán criticar por haber ayudado a distintos gobiernos por haber estado en gobiernos de la unidad la caja para mí un honor haber sido director de reforma del estado haber sido embajador en Naciones Unidas muchos años atrás hace casi hace 30 años pero también pero también estar en la junta de notables de doña Laura Chinchilla que era de otro partido y estar en un gobierno el primer año del gobierno de don Carlos que era de otro partido bueno me podrán criticar por todo eso pero no por choricero por ladrón o por haber beneficiado a una persona indebidamente Don Rolfo se nos está agotando el tiempo finalmente me gustaría tal vez que nos cierre con un mensaje de unos 30 segundos decía usted el discurso más corto hace un rato en la entrevista pero sería importante ya para cerrar que le diría usted a los vecinos bueno que piensen quien es la persona capaz preparada honrada que tiene la voluntad de garantizar la paz social y la democracia costarricense que tanto nos ha costado sostener yo hoy represento a nuestro pueblo me siento orgulloso de levantar la bandera morado y azul pero a partir de mayo la única bandera que tendrá que ondear es la bandera de Costa Rica yo no les prometo resolver todos los problemas no les prometo que se acabarán las dificultades lo que sí puedo prometer y prometo es hacer las cosas cada día un poquito mejor y decir que en el 2023 podemos estar mejor que en el 2022 y que al finalizar el gobierno estaremos bastante mejor aunque todavía tengamos un largo camino por recorrer en la lucha contra el cambio climático en la lucha por la descarbonización en la lucha por lograr erradicar algún día la pobreza extrema primero y después años después la pobreza todas esas batallas valen la pena y valen la pena hacerlas por Costa Rica así es don Rolfo agradecemos muchísimo la presencia aquí en TV Sur Noticias muchas gracias conversamos con don Rolfo Pisa quien es candidato a la presidencia de la república por el partido Nuestro Pueblo y a diputado por la asamblea legislativa